poca claridad entre el color de las banderas o el semáforo que marcan el riesgo de contagios del COVID-19. Tienen los morelianos y desconocen el color esta Morelia este domingo, pero conocen es riesgo de acudir a un acto masivo, como el que se realizó en la esplanada del obelisco a Lázaro Cárdenas, donde Carlos Herrera rindió protesta como candidato a la gubernatura estatal del PAN, PRD y PRI. He entrevistado a los que dijeron que estamos en color naranja cuando Morelia está en amarillo, pero sí saben de riesgo de contagios de coronavirus, aunque coincidieron que es necesario continuar con las actividades normales, como lo es mostrar su apoyo a sus partidos, a quienes serán sus candidatos, aunque conocieron la necesidad de evitar ese tipo de eventos. También señalaron, por supuesto, apoyar a quien será su candidato. Está mal el evento, tal vez sí, porque hay mucha gente, pero sí es necesario que la sociedad y que el Estado conozca quién es el candidato que los puede representar en las próximas elecciones. Acá que tenemos que cuidarnos y no tener miedo, porque el miedo es lo que está matando a la gente. Eso del COVID es... existe el bicho, pero es una gran mentira a nivel mundial. Atrevo a venir primero porque no estoy enfermo, y espero que ellos tampoco estén, que usted tampoco esté enferma, y entonces yo creo que es la manera, pero además ya con... yo creo que entre martes y miércoles llega la vacuna aquí a Morelia, y yo ya soy alzante, pues ya estoy queriendo ir a vacunarme. Creo que ningún partido, porque, por ejemplo, ayer veía yo una serie de fotografías, no nos invitaron, pero veía yo una serie de fotografías de otro partido político en el que había un mundo de gente, y en un salón cerrado. Bueno, aquí por lo menos están al aire libre, ¿no? Hay circulación de aire, y este... pero bueno, no deja de ser riesgoso. Y creo al final que la gente, pues de los diferentes partidos políticos que conforman el equipo por Michoacán, creo yo que pues vienen a apoyar a su candidato, finalmente es una pequeña muestra de músculo, creo yo. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.